La verdad que lo vivimos todos a diario, lamentablemente si hay una realidad que nos toca padecer es la situación actual de las calles que de verdad está en Salta. Lamentablemente está en una situación bastante delicada con respecto al estado de las calles. Lo que sí es brindar la tranquilidad que se está trabajando. Nosotros desde aquí del Consejo, mediante proyectos, vamos puntualizando algunos sectores de Salta. Cada concejal puntualiza quizás en base a los lugares que tiene la oportunidad de recorrer. Pero hay un trabajo y creo que no es desconocido por la gente que se está haciendo. Y se está haciendo un trabajo, la magnitud de los pozos y la magnitud del trabajo que se lleva a cabo es para que este mismo pueda durar y así también tenga la duración en el tiempo y la gente tenga la tranquilidad de que no se va a romper en meses próximos, sino que se va a poder continuar sobre el trabajo en otros sectores, en otros lugares. Creo que hay un compromiso desde la municipalidad para poder de a poquito ir solucionando todos estos inconvenientes que lamentablemente los vivimos a diario todos.